Y en el próximo Doble Extremo... Incluirlos me parece maravilloso, es que este país tiene que tener inclusión, reconciliación, tenemos un camino muy, muy largo que recorrer y si ustedes están ayudando, pues aquí estoy, este es mi apoyo, un abrazo muy grande para todo el programa de Doble Extremo, yo soy Diana.